Integrando al Plan Juntos, integrando a las escuelitas de natación, poder festejar el Día del Niño. Esa es fundamentalmente poder brindarle un lugar, un espacio, un momento de conexión con otros niños, dándole el juego, la alegría, el color. Y lo importante de todo esto es para que se unan, se unan los niños de diferentes grupos. ¿De la inclusión? Claro, exactamente, la inclusión. Apunta a eso, a la inclusión de todos los niños y también de las familias, porque como podrán apreciar, estamos teniendo el aporte, el acompañamiento de las madres y algunos padres del Plan Juntos también, en esta instancia. Hay siete faroles comunitarios, ¿no? Siete faroles, está Chaplin, Curupí, Norte, eso es para el lado norte, para el lado sur tenés, suroeste, jardines, velódromo y Vista Hermosa. Creditel todos los años se organiza en todo el país, hay un festejo por el Día del Niño. Este año nos arrimamos a la Intendencia para hacer en conjunto esto que están viendo. Y bueno, la idea era con la gente de deportes organizar algo, sumaron luego también a los muchachos de los faroles. Y bueno, Creditel apoya en la parte logística y económica para la contratación de los juegos. Y bueno, Creditel siempre tratando de apoyar a los niños y hacer algún evento o algo para devolverle a la sociedad lo que la sociedad tanto no da.